Estamos muy contentos y estamos muy agradecidos a la Fundación por habernos dado la oportunidad de participar en este concurso y efectivamente estamos satisfechos porque hemos visto que el nivel de todos los proyectos participantes ha sido muy alto y por lo tanto es una satisfacción de que por lo menos hayamos sido finalistas en este proyecto. Ha sido una experiencia muy positiva y animaría a cualquier grupo de investigación que tenga proyectos que puedan dar lugar a desarrollos industriales o startups a que se presentasen sin ninguna duda.